Chiquilla, te quiero Vas a ser dulce, niña Ya la verdad estoy, tan loca por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, te fijarías en el amor Con tu camino, para que tú estés conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, siempre también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar mi vida Yo sé que eres tú, no hay niña de al La que me tiene mal, con la que quiero estar De todo lo que pido, si quieres ser atrevido Es que tú vengas dormido, por favor eso te di Pero verte así, no sé que está de mí Para poder decir, lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasar los días